Universidad Panamericana para evaluar empresas, que en este caso son los métodos de múltiplos. ¿En qué consisten los métodos de múltiplos? Los métodos de múltiplos, así como los métodos de mercado en general, tratan de comparar el bien que queremos evaluar con otros bienes similares. En este caso, si queremos evaluar una empresa, tenemos primero que nada que buscar otra empresa similar en el mercado de valores, no necesariamente en el mercado de valores, tal vez una empresa que ya esté evaluada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero que nada, tenemos que determinar el valor de los bienes comparables. ¿Cuál es el valor de esos bienes comparables? ¿Cuál es el valor de esas empresas comparables que son de la misma industria? Una vez que tengamos el valor, dividimos el valor entre ciertos renglones del balance o del estado de resultados. Es decir, podemos dividir el valor entre las ventas, el valor de la empresa entre el MBA, el valor de la empresa entre los activos, el valor de la empresa entre los pasivos, el valor de la empresa entre el capital, en fin. El valor de la empresa entre el número de empleados, si tenemos una empresa de telecomunicaciones, el valor de la empresa entre el número de, no sé, de conexiones a internet, de teléfonos, en fin. Dependerá mucho el múltiplo, eso es muy importante, dependerá mucho el múltiplo que utilicemos de la industria o de la empresa que estemos evaluando. Pero bueno, una vez que sacamos esa razón, misma que le llamamos múltiplo, vamos a suponer que el valor de la empresa comparable o del promedio de empresas comparables, tenemos un promedio de empresas comparables, es valor entre ventas es igual a 3. Entonces, nuestro múltiplo va a ser igual a 3. Entonces, tenemos las ventas de la empresa problema o de la empresa analizada, simplemente las multiplicamos por nuestro múltiplo de 3 y nos va a dar el valor de la empresa. Es así de sencillo el método. Es un método sumamente sencillo, sumamente útil. Evidentemente, tendremos que tener mucho cuidado en saber qué métodos utilizamos. Entonces, es conveniente siempre combinar el método de múltiplos con otros métodos, con los de flujos descontados, con los de costos, etc. ¿Por qué? Porque es un método relativamente sencillo, pero también tenemos el riesgo de equivocarnos, ¿no? Entonces, siempre es bueno tener una gama de valores, obtener varios múltiplos, no solamente, como puse el ejemplo ahorita, valor ventas, tal vez valor activo, valor envidia, valor utilidad neta, valor número de empleados, etc. Insisto, dependerá mucho de la industria que estemos hablando, ¿no? Hay autores también que mencionan que es importante, cuando estamos comparando empresas que valoran que están en el mercado con las empresas que más están en el mercado, pues hay un consenso también de que es importante descontar, ¿no? Descontar en un porcentaje que ronda 25-30%, este, del valor que obtenemos de la empresa que estamos estudiando, descontar en un 20-25-30%, ¿por qué? Porque no cotiza en la bolsa de valor, ¿no? Cuando sean bienes que no cotizan en bolsa los comparables, pues no será necesario hacer este descuento. En fin, les agradezco muchísimo, seguiremos en contacto, nos estamos basando en varios títulos, pero principalmente en el texto de Pablo Fernández, Métodos de la Valoración de Empresas, sin embargo, como hemos platicado, hay muchísimos.